Música Escribo las películas y las tengo como una educación que creo que no tiene muchos guionistas de tratar de dejar claro en el papel de entrada como será la atmósfera de describir la atmósfera y el desarrollo y las características de los personajes para que sea como muy sencillo para todo el equipo de trabajo cuando den el guion imaginar cómo va a ser la película y de esa forma he logrado que me llegara una suerte de síntesis en términos como un guion que me permite comunicarnos con el resto del equipo de Oceana Miguel Entonces como he trabajado mucho en eso, con el centro de tanto de imaginar y tratar de ver cómo será la película, no sé si me olviden, sino simplemente tengo como ya un cierto dominio en el manejo de la imagen como para la obra de Mónica que siento que para esta película en particular no le hacía falta que hablar de los personajes Habla que tiene que hablar y de la manera que la película sí se para sufre un quiebre dramático en este momento es donde verdaderamente se hace presente la idea de film, la idea de la presencia del sol creando como una serie de conflictos en esos tres seres humanos ahora cometidos en una suerte de fuerzas de la naturaleza que tenía por la posesión de los seres humanos que viene a representar a este muchacho me parece que estaba como muy bien que apareciera en el celular, que era como un diario pero además sí, siempre me ha gustado que algún tipo, no es problema de los propiedades pero bueno, que la aparición del título se retrasaba y se retrasaba y que en ese momento me gustaba como una sorpresa, ¿por qué es el concepto de la obra? ningún personaje es fácil, no, ninguna situación ante la cámara, ahora que conozco ese lenguaje a mi modo de decirlo es fácil y sí, bueno, había condiciones, a veces las piedritas de la montaña, pues, descalzos y sí que hablábamos después de un ratito Me ha cambiado la vida en los estudios, así han tenido cosas nuevas siento que trabajé un tiempo con otros directores con el personaje de Julián, con Julián, como si hubiera comenzado con muchos años de trabajo y pudiera producir ahí la parte de Julián es un muy buen director, de actores hay muchos directores que dirigen a la película, que no les importa los actores que los dejan y ya, ¿no? él no sabe ni qué quiere, que espera de un personaje, que espera de un actor entonces, es un padre de un personaje que sabe dirigir a cores y que tiene que saber cómo transmitir lo que necesita para la imagen más aparte de la cosa técnica y de todo, sino que llegaste de una manera muy emocionante Llegó el momento de poder firmar la película por fin yo había una sociedad desde aquel primer intento y en ese momento dijimos, o decidimos, quizás, no lo dijimos, pero decidimos ambos como de que esta película tenía que quedar como queríamos y quedar como habíamos pensado durante todos esos años que tenía que quedar entonces, en el pasado cuando estuvimos a trabajar, nos dimos cuenta de que el sonido no estaba listo y que no íbamos a llegar como queríamos y entonces decidió que la segunda parte, que es la parte del color va a ser como un proceso digital y que tampoco iba a dar tiempo de hacerlo entonces, decidimos, pues sí, quizás que nos tomamos de bocalma no puede ser que nos tomamos de bocalma porque fue un proceso realmente muy corposo, toda la construcción en un punto en que estuvimos a un día de acabar con la película y Julián dijo, no estoy contento, no vamos a acabar con la película así y en ese momento volvimos a valorar esos siete años de trabajo para decir, no, vamos a acabar aquí y pasaron los seis meses hasta que el sonido estuvo listo a un día de salir a la fecha y repetir cosas y llamar a 9, 9, 10, 1000, etc. Entonces, es decir, en ese punto de la película, o sea, por eso a mí la película duró ocho semanas de rodaje o sea, es una película normal en México cada cinco semanas, seis semanas, es un problema normal ocho semanas es muchísimo tiempo en realidad cuatro estados de la república, o sea, es decir, todo tratamos de que fuera lo que queríamos y la duración de la película es un poco eso, ¿no? Es decir, la película que queríamos durar tres horas, quizás por los distribuidores haya disfrutado, ¿no? Muy probablemente, internacionalmente, no es un periodo que tengamos una relación más de verdad para las salas en México, seguramente también, de hecho, va a bajar, seguramente se vea la ilustración de la película, se vea la completa, ¿no? Por única vez, entonces, digo, esa es la película que queríamos ser y después, también, en consecuencias comerciales, y por eso sí, que bueno, habrá que responder también como a eso, ¿no? Entonces, digo, creo que manteniendo siempre como la honestidad de lo que, de lo que pretendíamos, si hay que dominar, honestamente, eso era lo que queríamos. En realidad, no hay como, para cada espectador que da la decisión de saber qué parte es primera, aunque sí hay como una, yo sé cuál es la solución, pero que a alguien puede armarla. No sé qué ocurre primero que lo que ocurre después y dónde está el círculo de los papás, ¿no? Pero se supone que sí, que en efecto, un poco la actualidad del Blanco Negro, en la que es como medio sólida, o sea, muraditas, o otra de las cosas, es la parte posterior, después de que los personajes en el pasado remoto han perdido como la posibilidad de relacionarse entre ellos, ¿no? Y entonces tienen que unir la diosa a la actualidad de la Ciudad de México para ofrecerles una oportunidad de recuperar ese peligro y entonces, si hay una nueva oportunidad a la humanidad, a través del bien ese, de todos los preciados, es el amor, ¿no? Entonces, en la segunda parte, la segunda parte está como manipulada, hacia el verde, y poco a poco va avanzando hacia el color. Se supone que esa recuperación o ese alterimiento del color total significa un poco eso, que los personajes finalmente van en el camino de recuperar una vez más el color, el color y la gloria, la felicidad, y este es el otro un poco paso del bien, donde la tecnología de la vida, que es la última, es una parte del principio, de la parte del Blanco Negro, pero ahora sí, en Colombia, tal vez suyo no sé. Es una película que ya se envió a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, en víctus, ¿no?, en víctus, ¿no? O sea, creo que sí hay un método internacional que, de alguna manera, está como claro, y es un, son los seis estudiantes que buscan ya el trabajo de la comunidad, pero nos da mucho gusto. En México siempre es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, creo que, como te digo, los resultados que nos han sido divididos fueron muy positivos, ¿no? Es un rendimiento por copia altísimo que ya quisieran muchas películas, y creo que ahora lo que es mi que yo soy la primera es que tenemos a Guadalajara como un distribuidor, ¿no? O sea, jamás nos había ocurrido con las películas pasadas que un distribuidor mexicano se hubiera interesado a nosotros, y es el caso de la Oceta de la distribución, que asumieron que tomaban la película desde la vida, y que, bueno, aquí están, y están apoyando con esto. Y, pues, no hay mucho trabajo, y lo que quiero decir, y es nuestro que esté aquí presente, Gerardo Pérez, que cuando estaba en el cine apoyó realmente el lanzamiento de la Ciudad de Viril, y que creemos que va a ser lo mismo, con Robioso. Pues, no, o sea, esa niña, sabe que era una campaña de marítima interesante que hace que la gente vaya a las salas, creo que cuando la gente ve las películas, creo que, y logra como meterse con lo que está viendo, y se entrega como a eso, aunque haya muchas cosas que no entienda, de que, en realidad, está muy explicado, y dice, ¿por qué no hablan?, ¿por qué no hablan?, ¿por qué no hablan?, ¿por qué no hablan?, ¿no sé qué? Digo, la gente que habla dice que al final le dice, sí, ya sé qué va a pasar, pero dentro, como en este día, se han convertido a lo que dice, que no llegan a esos pocos pecadores, y se han dispuesto a eso, pero que se han no existido. Esta película, yo creo que debería de verse, no como una temática, ¿no?, en este caso homosexual, sino que debería de verse como un tema universal, un tema que es el amor, no importando si es hombre con un hombre, mujer con mujer, siempre con un hombre, o sea, realmente la esencia de la historia de amor, como es como una historia de amor, ¿no?, y que el suelo de espectador piense como eso, de alguna forma, y que se dé que llevarle la mano, o sea, que cuando un espectador va así, le pasa por ejemplo, también aviesga, y si pasa por eso, también está comprometido, si no pago, a de pronto, a agarrarse de la mano del director, puede decir, ok, voy a entrar a tu mundo, es la cabeza de la directora, es una creación, es un hijo, en el caso de esta película, y yo creo que es impresionante, y a mí me da un buen orgullo, es que, nosotros antes de llegar a abrir, la película estaba comprada, por gente que ni siquiera la había visto, lo cual significa que, no al México así, tengo que ser que no nos protege de su tierra, pero había gente allá, en el grupo que ya buscaba la película, es un hijo, porque había visto las dos anteriores, y en tres aves, la tercera, sin haber visto absolutamente nada, está borrando la margenza, que está borrada, y no había visto nadie, nada, entonces lo que vino a hacer el TV, y lo que vino a hacer, la gestión del aliento, como reforzar todo eso, y agradecemos también, nuevamente, al distribuidor mexicano, que está creyendo, en el cine mexicano, y en el circuito, no sé, para México, para México parece riesgoso, y que, que, como creen que la tomara el público mexicano, es un chistoso, porque, en Berlín, hay películas, con esta temática, cierto, bueno, decenas, a mí eso es lo que me impresionó, para llegar a alguien, y decía, pues es la única película, de ser mexicano, como un cociente, o sea, había muchísimas, ¿tú veías temáticas? No, sabían muchísimas, bueno, 30, pero no era la única, pero no era la única, no era algo que dijera, sale de común denominador, no sé cuántas películas hay, en este momento, con esa temática, pero en realidad, era un común denominador, no era algo que saliera, que saliera del contexto, entonces, al momento de ser una película, con esa temática, este, o con muchas otras, ganar el Fede Verde, es importante, porque siga competiendo, con muchas, en un grueso, donde eso es como un común denominador, a veces México, no lo sea, como un denominador, esta película, pero, pero, creo que, tenemos que estar abiertos, a como eso, a como un, ver las cosas, como un tema muy interesante, que he dicho, ya no es mucho. bueno, aquí, nunca un día, no es mucho, esta película, es muy triste, Gracias.